Pues porque antes era ahora sí que un drogadicto, pues un vago, ¿no? Y pues esto para mí es un cambio para mí, porque dejé la droga, dejé todo, todo por esto. Cuando llegué, como que me esperaba mucho, porque yo veía a los demás, a los que ya eran más avanzados, y decía, no, pues yo quiero hacer eso, pero no me sale, ¿no? Y mi maestro me dijo, no, dice, esto es paciencia, dice, valor, dice, y que más que nada, dice que tengas concentración, dice, si no, no te va a salir nada. Siento ahora sí que esa motivación para mí, más que nada, ¿no? Sí, pues me inspiran y veo a mis entrenadores que me digan, pues haces esto y que lo hago y lo practico, me sale y me dice, ya te salió mejor, ya que me vayan sobrellevando. Pues más, ahora sí que más me inspiraba, ahora sí que a que me fuera a esforzar más, ¿no? Que diera todo lo mejor de mí. Pues sí, pues, ahora sí que me gusta y me aferro por lo que quiero, ¿ah? Pues sí, me gustaría llegar a muchos lugares, ¿no? Que no he llegado, pues que nos siga apoyando y pues que me gustaría aferro por lo que ahora sí que él me, ¿cómo sería? Que él me, este, represente. Pues que los quiero mucho y que los amo y esto va por ellos. ¡Gracias!